¿Qué es el Día de los Humedales? El 2 de febrero se conmemora todos los años el Día de los Humedales. Esta conmemoración tiene que ver estrictamente con la toma de conciencia de los servicios ecosistémicos que los humedales brindan a la humanidad. En 1971, en la ciudad iraní de Ramsar, surge el primer convenio de cuidado de los humedales. Los humedales son determinantes para la vida del hombre, por la gran biodiversidad que albergan, porque son reservorios además de agua dulce, que es muy poco el porcentaje que existe en nuestro planeta, y en otros casos también son buffer de inundación. En la mayoría de los casos son tierras además muy fértiles, donde el hombre se asentó hace muchos años, produjo, produce y vive en armonía con este medio natural. El Delta de San Fernando, la segunda y tercera sección, es representativa a nivel mundial por tratarse justamente de un delta, un delta en crecimiento hacia el estuario de uno de los ríos más importantes. El municipio de San Fernando realiza tareas permanentemente en el cuidado de estos humedales, en la relación con el hombre que lo habita, siempre en pos de mejorar la calidad de vida de los que habitan la reserva de biófera Delta del Paraná.